Durante un estudio que realizaron las mujeres rurales encontraron que la expansión de los monocultivos de la caña de azúcar afecta en la vida de las mujeres productoras de Chinandega. La gente migra porque la caña, el maní en realidad no genera tanto empleo, no da tanto empleo a las familias de la zona y la gente se ve obligada a tener que migrar por falta de empleo, pero también porque el ingreso que se ofrece en términos de salario para las actividades agrícolas es bien bajo en comparación con otras oportunidades que la gente puede ver moviéndose a trabajar en área agrícola en países vecinos como Costa Rica, por ejemplo. En los últimos 20 años la expansión de la caña de azúcar, el área se ha duplicado, el área destinada a la producción de caña se ha duplicado. Por su parte María Teresa Fernández manifestó que el censo de mujeres rurales de las 312 censadas, el 80% se reconocen como productoras. Ya no dicen soy ama de casa y las que están en las labores de la casa dicen soy trabajadora del hogar no remunerada, es decir, esto refleja los procesos de formación y de reflexión que las mujeres van cambiando el imaginario. Antes decían ayudo a mi marido en las actividades productivas, ahora la mujer dice soy agricultora, soy productora. Y el censo refleja también que principalmente las mujeres producen maíz, hortalizas, frutales, café, plátanos, curcubitaceas. Es decir, eso está reflejando que las mujeres producen los alimentos que vienen a nuestras mesas, a nuestras ciudades. Y en ese sentido deberían de haber políticas públicas que apoyen este esfuerzo de las mujeres. Es decir, y además de eso, el 93% de las mujeres producen agroecológicamente. Las mujeres están cuidando la tierra, están mejorando el ambiente, están mejorando su entorno. Y la que no cultiva agroecológicamente lo hace con biofertilizantes. Entonces, todas las mujeres están enfocadas en la mejora y en la restauración y el saneamiento, la sanidad de la tierra. Noticias 12, Darlene Tellez.